Un día, los niños se juntaron para darle una sorpresa a sus madres. Vamos a ver cómo la sorprenden. Uh, Viper, ¿por qué nos llamamos a la radio y pedimos una canción para nuestras mamás? Sí, dale, Lucas, dale. Yo sintonizo. A ver, a ver. Dale, buscá. 88.3 Ahí, Viper, ahí. Ahí, ahí se escucha. ¿Qué tal, amigos? Si quiere pedir su tema musical, llámenos al 45781234. ¡Uy, qué bueno! Yo llamo. A ver. 45781234. Dale, Viper, llama. Sí, sí, ahí llama. A ver, espera, espera. Llama. ¡Llama! ¡Sí! ¿Qué tal? Usted se ha comunicado con Radio Ruidos. Hola, Radio. Yo soy Viper y quería pedir una canción. ¿Y a quién se la quieres dedicar? Y se la voy a dedicar a mi mami y también a todas las mamis del mundo. Bueno, entonces aquí escuchamos para todas las madres del mundo la canción Mami. Mami, mami, esta canción es para vos. Te quiero mucho desde adentro, me hace cosquillitas tu calor. Mami, 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 sotra mejor. Mami, 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 no hay otra como vos. Mami, 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 mami La leche para tomar Mami, me dijiste siempre Que antes de esa leche Tengo que orar Mami, 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 mami Mami, mami, mami Sos la mejor Mami, 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 mami Mami, no hay otra como vos La verdad, que buena que mi mami Me hace la leche Me cuida cuando me enfermo Me hace comer verduras Y aunque no me gustan Ella dice que me hacen bien No hay como mi mami Te quiero mucho desde adentro Me hace cosquillitas tu calor Tú haces la mejor comida La mejor sonrisa Mi corazón te dice así Mami, 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 mami Mami, mami, mami Sos la mejor Mami, 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 mami Mami, no hay otra como vos Mami, 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 mami Mami, 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 mami Sos la mejor Mami, 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 mami Mami, no hay otra como vos Mami, mami, ¿sabes? Vos sos la más buena Sos la más linda Mami, 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 mami Gracias por ver el video.